Bueno, ahorita vamos ya para la caminata de la escalada del cerro del volcán de Santa Ana. Allá abajo, allá mi mamá, Alex y la madre. A ver si los logramos alcanzar. Ay, qué bonitas las flores. Por toda la calle. Apúrense. ¿Vas caminando? Aquí vamos ya con una aventura con Juan José López. Ay, qué cansada voy ya. Voy sudando. Apúrense y no de último van a llegar. Lo más que van a estar allá van a ser cinco minutos. Le ayudo a llevar la mochila. Déjame. Ay, le ha movido. ¿Para allá? Creo yo. ¿Ah? Apúrense. creo yo aquí me apaga bien aquí hay que apagar no aquí llegamos al lugar donde vamos a apagar este volado si lo cansa uno la mascarilla agilero del encierro sudando oye la cabeza ni hemos caminado ya estamos caminando y además ya van a estar del agua ya la mitad va a querer agua ya no estamos ya sí ya no podemos bajar al mercado que ha querido el baño ahorita vamos a pasar ya a pagar el dólar para ir a toda naturaleza de ese con pie plan ya no ya no ya no ya no ya no Gracias. Cinco. Solo que me permita un minuto para su campo. No sé si andan en un día 10. No, en un día 10 anda, Juan. Vengo. Espere un momento. Espere un momento, cuando estén los 30 camina. Caminen, caminen, caminen. Puedes comprarme zapatos con tenis y fíjate. Las chicas que ya andan. ¿Ves? Cinco. Cinco, vamos. Ya está allá. ¿Pasemos? Ajá, unos así, unos como las chicas. ¿Pasemos hasta adelante? No se puede pasar para adelante. Mira, Juan. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Mira, Juan. Estos no me gustan. Este es Juan. Porque nosotros vamos a la primera guía. Está así, aquí. Sí, sí. ¿Hasta allá? ¿Van acá? No le van a ayudar a Juan a bajar. ¿Le ayudo? En el segundo grupo creo que vamos. Ven, le voy a ayudar. Es que ya para allá se camina normal. No me acepta. Ven, le voy a ayudar. 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 Y vos así, grabando. Mira, Juan. Ya tenemos el primer lesionado, eh. Ay, es que sí es yuca. Yo ya pasé por eso también. ¿Quieres que la vas a ratito a Cucucho? No, no. ¿Bajemos adelante? Vale. Usted bájese de reverso así, después. No podemos ir adelante de la que va guiando. No, vea, ahí lo podemos ir despacio. ¿Aquí qué se venga? Ahí está una. Mucho, hay que ver, hay que ver ese el suelo. Nos lo vamos a ir a parar en una anaconda. Es que él hizo ruido ahí y todos nos volteamos a ver. Es la anaconda, hombre. No, es que aquí está una anaconda. Mieroso, hombre. Venga, vení. Voy a hacer ruido ahí. Este lo termino. A ver. Venga. Mieras, mi mamá. Esta adelante. Mañana ni levantar, ya va a ver. Nosotros, tío. No, esto. Sí, también, pues. Bueno, cayó, no creo. ¿Estás acostumbrado a andar así? Creo que poquito camina en el trabajo. Allá se quisiera ir ya, fíjalo. No creo que ya caminándolo no sea tan difícil. Solo tengo que llegar por aquí. Ah, pues hay que sacársela y volvérsela a meter. No, aquí. Aquí está. Ya. Ya. Ya lo halló. Pobre Juan, ¿y a dónde vienen? Hasta allá atrás vienen. Sí. Y no vamos a esperar a Juan ni a la chica. Sí, ahí vienen. Ah, sí, ahí vienen. Pa' arriba chico, mi hermano. No, no llora. Pero es casi lo mismo, eh, po'. Aquí vamos a echar muslo. Sí. Sí. Mira ese mirador de... Sí. qué bonito a mí me gustan los lugares así donde hay bastantes árboles y